Parte del reciente grupo conformado para restaurar el Cine Teatro Astral, bueno, la primera visita que han tenido, cuéntenme un poco, bueno, con qué se encontraron y estas primeras sensaciones de este edificio histórico para Vaso y Bilbaso. Bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer y estamos todos muy entusiasmados por poder brindar lo mejor de nosotros para sacar un buen proyecto, viable, y que tenga un poco que ver con la actualidad y bueno, nada, hay que ponerle mucho cariño y va a salir, queremos decir. Bueno, como arquitecta, ¿cuál es lo que han evaluado con nosotros profesionales en cuanto a lo edilicio, en esta primera entrada, digamos? Bueno, en este caso particularmente yo es la primera vez que entro, así que recién estamos teniendo un acercamiento, una aproximación al lugar, así que mucho no puedo decir, yo sinceramente esperaba cualquier tipo de cosa, hasta la posibilidad de que hubiera que tirar todo abajo y no tuviera sentido rescatarlo, pero bueno, la verdad que en sí, a grandes rancos, me encanta la facilidad que tiene, digamos, y bueno, el hecho también de rescatar lo que tiene que ver con la identidad del pueblo es valiosísimo, así que muy entusiasmado, un poco como decía Yanni, yo creo que es la sensación de todo, así que un poco conociéndolo de a poquito, caminándolo, y bueno, hoy directamente, o básicamente va a ser una recorrida mayor general, nada más calculamos, y un poco de relevamiento fotográfico, para ir tomando algunas decisiones groseras, digamos, generales, como para empezar a encarar por lo pronto en limpieza, así que bueno, no mucho más que eso. Sí, y un poco, también vimos que la parte exterior está bastante conservada, hay cosas en el interior que no, pero bueno, la idea es poder como rescatar lo que más se pueda. Bueno, ¿y cómo va a seguir esto? Bueno, yo diría cómo empieza, nosotros hoy somos mero visitantes, hoy día el próximo paso que queda es sin duda ser legitimado como corresponde, por parte del Ejecutivo y Legislativo, para darle la funcionalidad a nuestra idea, es decir, partiendo de la base que será originalmente un proyecto que simultáneamente o sea, la legitimización, seguramente los profesionales ya estarán tirando idea de qué podemos llegar a hacer dentro del edificio del Cineteatro, o sea, adaptarlo a los tiempos actuales, es decir, difícilmente conseguiríamos éxito si quisiéramos retrotraer a hacer un cine como lo era antes, puesto que hoy la tecnología ha avanzado mucho, y hay actividades que se pueden hacer de hecho en este edificio y que a Basavilbaso no hay dudas que le faltan. Y en cuanto a lo económico, que por ahí es una patada fundamental para encarar un proyecto así, ¿ya tienen pensado cómo van a, además del dinero que se puede conseguir de provincia y de nación, porque este es un patrimonio cultural, ¿qué otra idea tienen? Bueno, nuestro grupo en general partió de una base diferente de otros emprendimientos que se han hecho, de otros proyectos que se han hecho para restaurar esto, y es darle un poquito el empuje desde lo arquitectónico y desde ver qué es lo que falta, porque realmente hay mucho por hacer, tenemos baños, pocos baños, no hay cloacas, hay un montón de cosas que en la actualidad no hay gas natural, no hay un montón de cosas que faltan. Entonces la idea es empezar por el proyecto, y después sí gestionar a través de nuestros legisladores, en la provincia y en la nación, todo lo que se pueda conseguir, porque hay muchas partidas, hay presupuesto para estas obras, que si no se presentan los proyectos de restauración, el dinero queda, digamos, no se usa. Entonces la idea es tener un proyecto viable, con ese proyecto ir a presentarnos a todos los estamentos donde se pueda conseguir, y a su vez a las empresas privadas, y al pueblo en general, porque creo que todos podemos colaborar desde un aporte, como dicen en las redes, a una caja de ahorro que pongamos en un banco, hasta una bolsa de cemento. Consideremos que tenemos una ciudad donde, lo va a decir mejor Marisa, donde la comunidad está muy inmersa en la cultura, en el baile, en las danzas, en los artesanos, tenemos el coro, grupos de peñas, toda la vida hemos sido una comunidad de mucha cultura. Entonces creo que, de hecho se ven en las redes, cuando los medios publican, el interés y el apoyo de la gente, no solo de los que están en la ciudad, sino de los que se han tenido que ir. Tenemos mucho material que vamos a ir compartiendo en el Instagram que creamos, de gente que ni nos imaginamos que está en el exterior, y que ha pasado por el teatro, gente que ha cobrado entrada a la boletería hace 60 años atrás. Entonces hay mucho y emociona ver y escuchar todo eso y decir por qué, si se hizo semejante sala en una ciudad tan pequeña como la nuestra, nosotros la vamos a dejar caer, digamos. Creo que, bueno, que vamos por ahí y nos lleve los años que nos lleve, y bueno, trabajaremos en eso, y si nosotros no seguimos, seguirán otros, pero la idea es tener un proyecto bien sustentable. Y bueno, de parte que estoy yo en el tema de cultura, es un gran sueño para todos, para todos, ya sea por la danza, por la artesanía, los gimnasios, es un gran anhelo tener este escenario, esta sala habilitada para nuestras actividades. Y bueno, estamos en la búsqueda de antecedentes para ver, porque hay gente que se dedicó y estudió y hizo su investigación, para que a partir de esos antecedentes podamos formar y reglamentar un proyecto viable. Necesitamos de la reglamentación, la legislación de nuestros concejales, por supuesto, porque al ser patrimonio cultural histórico, dependemos de esa legislación, y también necesitamos de los aportes de todo el pueblo de Basavilbaso. Necesitamos que sea una iniciativa del pueblo, para que tenga fuerza y que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Necesitamos siempre la ayuda del pueblo. Y la gente que quiere colaborar, o comentarnos algo, puede hacerlo al mail del grupo, grupo.teatroastral.gmail.com Esperamos la ayuda de todos y estamos abiertos a todos. Genial. Están abiertos a que se sumen y también van a contactar a esta gente, ¿no? Que trabajó. Recuerdo que en marzo de este año, un grupo de artistas, que la mayoría está en el cultureando, realizó una movida acá en el frente también. Sí, de todos aquellos que quieran aportar algo, bienvenido sea, ¿no? Porque necesitamos de la ayuda de todos. Necesitamos que este proyecto sea desde Basavilbaso, no de un grupo. Nosotros somos un grupo que, felices de apoyar y apostar a los valores de estos chicos que con su profesión le dicen sí y armar este proyecto para que sea viable en el tiempo. Realmente es un orgullo que tengamos estos profesionales y esa dedicación y ansiedad que tienen por hacer esto. Será un arduo trabajo, no será fácil, pero realmente es muy valorable lo que están haciendo. Totalmente. Bueno, por el nuevo Cine Teatro Astral. Ojalá. Muchas gracias. Gracias a vos.